Esto que tengo aquí en mis manos es la papa más picante del mundo. Esta, amigos, es el One Chip Challenge 2023. Anteriormente ya habíamos probado la 2022 del año pasado. De hecho, amigos, Paki, que es la marca de las papas, cada año hace una papa más picosa todavía. El One Chip Challenge es extremadamente picante y está recubierto con Carolina Reaper, que es uno de los chiles más picantes del mundo. La escala de Scoville se utiliza para medir el picante de los chiles y otros alimentos picantes. El Carolina Reaper puede tener más de 2 millones de unidades Scoville en su forma pura. Pero también el consumir esta papa representa riesgos significativos para la salud, que pueden ser bastante alarmantes. Como por ejemplo quemaduras internas. La papa está recubierta con Carolina Reaper y el consumirlo puede causar quemaduras internas en el estómago y el tracto gastrointestinal, lo que puede ser extremadamente doloroso. El extremo picante que tiene puede desencadenar vómitos y diarrea incontrolables. También la sobrecarga de picante puede elevar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, lo que aumenta el riesgo de ataques al corazón. En resumen, amigos, el One Chip Challenge no es un juego y los riesgos para la salud pueden ser verdaderamente aterradores. Así que por su seguridad no intenten hacer esto en sus casas. Hubo una noticia que salió de esta papa que dicen que una persona se murió. Un chavo en Estados Unidos la probó y se murió. Entonces esperemos y no pase nada malo. Voy a leer primero las instrucciones de la parte de aquí atrás, amigos. Como pueden ver aquí sale un par de instrucciones. Esto es lo más escalofriante que he hecho. Lo que me enseñé. ¿Qué? Dice, advertencia, mantener fuera del alcance de los niños. No lo comas si es sensible a las comidas picantes. Después de tocar la papa, lávese las manos con jabón y no toque las zonas de los ojos ni sensibles. Busque asistencia médica si experimenta dificultad para respirar, desmayos o náuseas prolongadas. No lo puedo hacer. O sea, ya te están diciendo aquí que te vas a ir al demonio si te la tragas. Siempre cuando hago retos así de picante siempre me arrepiento a la mera hora y digo ¿por qué lo hice? Pero dejen su like, amigos. Suscríbanse para más videos así. ¿Y la madrugada? No, y el dolor de la madrugada es el peor. Ok, amigos, aquí la tenemos. La voy a abrir con mucho cuidado. Fuck, no la abrí con cuidado. No se ve tan infernal, ¿eh? No manches. Hasta huele picante. A ver, voy a oler. Huele gacho, ¿eh? A verla, a verla, a verla. Ni me voy a tallar los ojos, ya me iba a tallar el ojo, ¿eh? Ya me iba a tallar el ojo. Te están diciendo. Vean, amigos, se ve llena, llena de chile. Ahora sí, amigos, la voy a probar. Espero y no arrepentirme de las imbeciles que hago y no vayamos a acabar en el hospital. Ya, es hora de. Es hora de. Carajo, no quiero. Se cancela, ni modo. Pido para la siguiente semana. En este canal, amigos, no somos gays. Si no te la comes, serás gay, entonces pues vamos a probar. Huele a pies. ¿A pies? Pues ahorita yo dije, ¿me olerán los piecitos? ¿Verdad que sí? Ah, hasta huele, huele bien, huele el alo, pero así de cerca. Huele, huele así tantito. ¿A qué huele? A pies. ¿Cómo va a oler a pies? Huele bien a chayas, apestoto del cuarto, olor horrible. Ahora sí, amigos, me la voy a comer toda. Para ver qué tal está. Una, dos, tres. ¡Fuck, está gigante! Alexa, pon un temporizador de 30 segundos. 30 segundos. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tal? ¿Ya se va a acabar el temporizador? Alexa, cállate. ¿Qué tal? Por lo menos llegó antes de 30 segundos. ¿Sí está más picante que la otra? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¡Háblame un rito! ¡Horrible! ¡Te quema! ¡Carajo! Lleva hace un minuto. ¿Qué pasa? ¿Ya quieres ir a tomar agua? ¿Sí te sientes así de mal? Me duelen mucho los oídos. Te lo juro que siento que los pies me duermen. No puedo caminar. ¿Quiere? Se me durmieron las piernas. ¿Qué ves? ¡Chilado! Ve cómo estoy. ¿Qué tiene las piernas? ¡Se me durmieron las piernas! ¡Lo juro! ¡Las piernas! Te lo juro que siento como si se me durmieran las piernas. ¡No me manches! ¿Se te está guiando la onda o qué? ¿Qué traes? Si te sientes muy mal. ¿Ya quieres agua? Voy a aguantar. No puedo escuchar. ¿Pero ya no necesitas ayuda? ¿Quieres los antiácidos? Toda la boca me sabe a chile, amigos. Ya no puedo más. Vamos por agua. Ya no puedo, amigos. Me arde mucho la boca. No aguanto el picor. El agua me lo tranquilo un poco, pero me pica más. Había oído que creo que el agua reactiva el picor, ¿verdad? No, ¿sí? Está bien cabrón. Arde muchísimo. Me pica mucho. Ah, dejo de tomar leche y me duele. Quiero ayudar. Hagan de cuenta. Si dejo de tomar leche, me regresa el ardor bien machín. Les juro, amigos, que las piernas sentí que se me iban a dejar. No podía caminar. ¿Saben cómo sentí las piernas? ¿Se han dado cuenta que cuando se quedan mucho tiempo en una posición? Se te duermen. Se te duermen. Así sentí las dos piernas. Se te hormigueron. Me hormigueron. Muy bueno. Y si dejo de tomar leche, regresa el ardor bien machín. Cuando me pica algo, no puedo hablar. Ya se siente menos feo que hace rato, ¿verdad? Les voy a platicar cómo estuvo. Me la comí. Cuando te la comes, no pasa nada. Te sientes normal. Pero al minuto, amigos, no más. Está horrible. Yo creo que como... ¿Cuánto duré con esta papa? Dos minutos. No manches, no, amigos. Como al minuto y medio, empecé a sentir que las piernas me vibraban. Ay, esto estoy llorando, ¿no? Sí, esto estás llorando. Por un momento, amigos, sí creí que me iba a desmayar. Yo también lo creí. De locura, hasta sentí que se me iba a la vista. Por un momento te dejé de grabar y me dices... No me dejes de grabar, Alondra. No más que con el picante como que me enojo. Digo, me estoy quemando. Ya puedo hablar bien. Yo no sé qué me pasa, pero a mí cuando me como algo picante, no puedo hablar. No puedo hablar para nada. Y todavía me pica esta cosa. Me huele mucho. No digo nada. No huele, ¿verdad? ¿Cómo sonríes? ¿Qué rayos? Si les gustó, amigos, este video, den su like, suscríbanse y dejen su like, amigos. ¿Valió la pena hacer esta cosa para que valga la pena? También recuerden, amigos, que me pueden seguir en mi Instagram. Aquí se los voy a poner. Y ya nos vemos en el siguiente video, amigos. Voy en camino al hospital. Adiós. 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 Adiós.